En otros temas, esta mañana el accidente entre un bus de Transmilenio y una mezcladora de concreto en la avenida Suba, en el norte de Bogotá, dejó 20 personas lesionadas. El hecho produjo un gigantesco trancón que obligó a cientos de usuarios de Transmilenio a tener que caminar o buscar otras opciones de transporte. Nos vamos a ir al lugar del accidente. Héctor Rojas está allí. ¿Cuál es el estado de salud de los heridos y cómo avanza la movilidad, Héctor? Alejandra, mire, pues ya son cinco horas de cierre de esta vía. Luego del accidente que se presentó, los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales con algunos traumas en sus extremidades. Esto fue lo que ocurrió exactamente aquí al lado derecho de la pantalla, en la calle 131. La mezcladora venía bajando. Aparentemente, una de las primeras hipótesis es que pierde, se queda sin frenos y termina impactando al bus articulado que cruzaba por la avenida Suba. Observan ustedes que todavía en estos momentos los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito tratan de remover la mezcladora y el bus articulado. Pero ¿cómo ha transcurrido esta mañana? ¿Qué fue lo que narraron los testigos de este accidente? Escuchen ustedes. El hombre que es atendido por paramédicos es el conductor de la mezcladora que chocó violentamente el bus de Transmilenio que se movilizaba por la avenida Suba sobre las siete de la mañana. Uno de los testigos del accidente narró los momentos de angustia que vivieron los ciudadanos al ver cómo la mezcladora bajaba la pendiente a gran velocidad. El carro que traía el cemento desciende y se queda sin frenos y le hace el quito a una ruta que va subiendo, una ruta escolar. En la cuestión de aquí en la esquina hay una gente, la gente se tira y el señor del carro blanco ya pierde totalmente el control y se va a controlar el Transmilenio. El señor de Transmilenio frena y la mayoría de la gente quedó prácticamente toda en el primer vagón. Según los testigos, la pericia del conductor de Transmilenio al percatarse que la mezcladora bajaba a gran velocidad, pisó el freno del articulado, por lo que el impacto solo fue con la cabina del bus. Cosas de Dios, porque a esta hora es muy congestionado esta vía y cosas de Dios, ni un carro, ni una moto, nada, como si Dios hubiera detenido el tráfico para que no hubiera pasado por una tragedia, porque hubiera sido una tragedia tenaz, tenaz, tenaz. Varias ambulancias llegaron al lugar para atender a las personas que resultaron heridas en medio del choque. Hasta este momento tenemos el reporte que fueron trasladadas 20 personas a diferentes centros médicos y que las heridas que presentan no son de consideración, pero todavía estamos en la recolección de estos datos para tener una información puntual. Una de las primeras hipótesis sobre el accidente sería que la mezcladora se quedó sin frenos. Nuestras unidades especializadas de investigación criminal se encuentran haciendo todo el procesamiento del lugar de los hechos y ya será en desarrollo de toda la actividad investigativa bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación, que se establecerán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este evento y determinar si el mismo se originó por factores humanos o factores de índole mecánico. Los usuarios de Transmilenio y habitantes de la localidad de Suba se vieron obligados a caminar por varios kilómetros para lograr tomar otro transporte y continuar su recorrido a sus lugares de destino. Tres grúas en estos momentos tratan de retirar los vehículos. Dicen las autoridades que por lo menos dos horas más serán las labores aquí en este punto de la avenida Suba con calle 130 para tratar de retirar los dos vehículos. Por cuenta de este accidente de tránsito se mantienen las estaciones de Transmilenio de la avenida Boyacá, Niza y calle 127 y Gratamira cerradas. En estos momentos el carril de Transmilenio no está habilitado, por lo que las personas tienen que caminar hacia otros puntos para tomar su respectivo transporte y continuar hacia los diferentes sitios de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!